¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí el San Juan que se ha venido a hacer el entreno del día y el vídeo del día a un campo de fútbol. Y no por azar, sino porque, por culpa de esto, por culpa del puto fútbol, tengo las rodillas como las tengo. No ahora, sino la cosa es ya bastante histórica. Yo jugando a fútbol, ahí en la época de tercera división, primera catalana, etc., me partí la rodilla, me partí el cruzado, el lateral y el menisco, en lo que en el mundo del fútbol se conoce como la triada, y en el mundo de la gente normal se conoce como una putada, y en el mundo del mundo laboral se conoce como nueve meses recuperando, porque además me operaron mal, tuve que volver a recuperar, etc. Si un día queréis que os explique a fondo cómo coño lo hice, cómo tiré pa'lante y cómo las pasé más putas que caen en esa lesión, like al vídeo y os hago un vídeo exclusivo dedicado a esto, porque joder, macho. Mira que me operó uno de esos doctores que por mutua me entró, por suerte, por la mutua de futbolistas, que operaba al Barça, pero aún así me quedó una rodilla hecha polvo, hecha trizas. Y estos días lo estoy pagando, no sé muy bien por qué, pero hay una de las dos rodillas que se me está resintiendo, así que estos días estoy entrenando más flojo, más calmado, menos correr para que haya menos impacto, y creo que la evolución natural de Valentí va a ser cada vez más, ir haciendo más entrenos de bici, más entrenos de spinning, más entrenos de BTT, que me está flipando, y menos entrenos de correr, aunque luego en carrera, en las carreras tenga que correr mucho, como por ejemplo en un ultramans, etc. Pero así haré entrenos donde tenga menos impacto y la cosa funcione mejor. Dentro de este proceso van a pasar muchas cosas, para recuperar bien esto. Voy a hacer un buen estudio de la pisada, cosa que tendría que haber hecho ya hace tiempo. Voy a hacer estudio de plantillas, voy a hacer un buen casting de zapatillas, a ver si más amortiguación, menos, más suela, menos lo que sea. Pero bueno, va a ser una cosa a fondo, porque ya sabéis que yo empecé a lo loco, pero entonces a partir de aquí voy a intentar meterle un poco de la cabeza, a ver cómo hacerlo para poder estar muchos años haciendo este tipo de deporte e intentar castigar menos al cuerpo. Dentro de todo esto están estas dietas que hago, para intentar cambiar ahí un poco de metabolismo, cambiar un poco de peso, y conseguir que, ya que voy a tener que correr mucho y hacer mucha bici, pues eso, me da la sensación que como menos pese, aún perdiendo potencia mejor me irá, porque quizá seré menos explosivo, pero el cuerpo también se castigará menos. Esos son mis pesquisas, esto es lo que me pasa por la cabeza. Y aparte de esto, durante estos últimos 10 días lo que estoy haciendo es seguir el entreno que me recetó, arroba rugadea, para, ya lo sabéis, para el reto que viene dentro de menos de 50 días, que es Titan Desert The Epic Five, pero, 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 bajar un poco el ritmo y bajar un poco la intensidad para no joderme. Creo que para este reto va a ser muy importante. Uno, más que llegar muy fuerte, llegar muy entero, porque como van a ser tantos días, lo peor sería llegar ya medio lesionado, porque entonces a la mínima, a la mínima cosa que pasará cada día, la cosa ya me iría mermando. Así que durante estos días, como os estoy diciendo, he bajado un poco el ritmo, estoy vigilando mucho de recuperar bien, y aparte, un día a la semana estoy pasando por Amaina, bueno, que como veis es esto que tenéis aquí, con Jordi y con Carla, que me están haciendo el tratamiento de Mediastec, Mediastec, y nada, ahí profundizar, 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 descargar mucho, que me dijeron, claro, es que yo hacía que no me hacía un masaje desde mucho antes de el Ultraman. Imaginaos, o sea, llevaba como tres meses sin pasar por el fisio. Entonces, pasando por Amaina, con Jordi y con Carla, haciendo tratamientos, pues ahí, con máquina y a fondo, con una segunda opinión de un tío que últimamente me está mereciendo mucha confianza, que es Michelangelo de Madform, que además vamos a coincidir en varias carreras, y como estaremos ahí en la Titan y en cualquier momento me puede decir, hostia, que estás loco, a ver, te hago algún masaje de descarga, pues estos días estoy intentando vigilarlo a fondo. Este domingo va a haber maratón de Barcelona, y ya os contaré qué voy a hacer, pero ya que estamos ahí, me gustaría que quedáramos un rato antes, nos viéramos, nos abrazáramos, y le daríamos candela al asunto. Así que, señores, muchas gracias por seguirlo, vamos a ir mejorando esta lesión y a tirar para adelante, y en menos de 50 días nos vamos palatita antes de ir, y como siempre, a no perder la sorpresa.